Un día en el bosque los animales se pusieron a jugar porque no estaba el lobo Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Estás Bueno, me estoy poniendo el pantalón Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Estás Ay, me estoy poniendo la camisa Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Lobo, lobito Lobo, lobito Estás Me estoy poniendo los zapatos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Estás Bueno, déjenme ver Tengo mi pantalón, mi camisa, mis zapatos, mi sombrero ¡Ya estoy listo! ¡Va! ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Un momento, un momento Yo lo que quiero es bailar con ustedes Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque ¡Otra vez! Un día, en el bosque, los animales se pusieron a jugar porque no estaba el lobo Lobo Juguemos en el bosque, bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque con mucha emoción Lobo, lobito, ¿estás? ¡Ay! ¡Me estoy poniendo la camisa! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, ¿estás? Me estoy poniendo los zapatos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, ¿estás? ¡Ay! ¡Me estoy poniendo el sombrerito! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, ¿estás? Bueno, déjenme ver, tengo mi pantalón, mi camisa, mis zapatos, mi sombrero ¡Ya estoy listo! ¡Ay! ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¡Un momento, un momento! ¡Yo lo que quiero es bailar con ustedes! Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque ¡Otra vez! Un día, en el bosque, los animales se pusieron a jugar porque no estaba el lobo Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Estás Bueno, me estoy poniendo el pantalón Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Estás Ay, me estoy poniendo la camisa Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito Lobo, lobito Lobo, lobito Estás Lobo, lobito Estás 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 Mis zapatos Mis zapatos, mi sombrero Bailemos en el bosque mientras el lobo no está Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque, bailemos en el bosque, bailemos en el bosque, bosque Lobo, lobito Lobo, lobito Estás